Gloriosa Maya, que es para Villa Uruguaya, el destino de Ligión En este cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, de Incharrúa corazón Bueno, soy Felipe Araujo, tengo 19 años y estamos en Fran, Alemán y acá estoy ahora solamente jugando al fútbol pero el año pasado ya había estado acá estudiando y también jugando al fútbol Hola, mi nombre es Bruno Maya, tengo 19 años y estoy jugando al fútbol acá en Alemania Victoria Grisla, es un equipo acá cerca, en Danza, una ciudad cerca y juega en la liga de GESEN, que es el estado, y bueno, bien estoy jugando ¿Y qué lugar ocupas con el equipo? Quedé en posición, el delantero Llega hace dos meses, pero la verdad que está tan viento, muy bien el clima, el ambiente, todo muy bueno Por Felipe, yo jugaba el fútbol en Porto Alegre pero me quedé sin equipo hasta que nos hablamos por Facebook y me invitó a quedar en Montevideo con él quedamos allí tres meses, en el River y después nos venimos acá porque Felipe tenía los contactos y todo un gran amigo y estamos acá, gracias a Dios ¿Hay otro sudamericano? Sí, hay otro, hay otro brasileño justo y es un amigo mío justo y está ahí también por suerte me ayudó por lo menos para tener amigos como él Me quedé un tiempo en el gremio y en San José dos años en San José ¿Y ahí te quita River en Montevideo? Sí, pero no llegué a jugar allá quedé practicando nomás para no perder el ritmo y después surgió esa oportunidad de venir acá y bueno, tomo acá En este equipo ahora jugué varios partidos en reserva que ahí sí fui titular todas las veces que jugué y en el primer equipo las veces que jugué estuve en el banco ya que es muy difícil llegar y ya ser titular pero de a poco te vas metiendo en el equipo te vas sintiendo mejor, agarrando minutos que es lo más importante en el fútbol Mi padre es funcionario público y mi madre es profesor de educación física Sí, familia de mi madre, muchos fueron jugadores mi tío jugó en el Inter tengo primos que jugaron en Fluminense, en Navarie un primo que jugó en Vasco y de ahí que salió ese ¿Incentivo? Eh, familia, sí Agarrar minutos, agarrar experiencias así como cuando en un trabajo el primer día capaz que te sentís un poco nervioso el segundo capaz que ya estás más tranquilo y a la semana ya tenés amigos ya estás más tranquilo, más distendido y en el fútbol es lo mismo en el fútbol es lo mismo a poco agarrando minutos confianza con el grupo, con el entrenador contigo mismo también sintiéndote que sos importante también para el grupo eso es muy bueno Mi papá sí, ya fue diputado cuando yo era un chico que fue ministro también y ahora va diputado otra vez por Rivera por el partido nacional y eso, hay que esperar el domingo además, el ministro que quedó fue ministro de Deportes y Cultura me he atacado, me engancha, sí por la punta, me gusta jugar por la punta de velocidad llegaba bastante al gol al largo yo era un chico, sinceramente me acordó un poco de lo que participé de mi padre en política no, este año como que le empezaba al cierto gusto como que estaban muchos jóvenes me gustaba ayudar en lo que era posible en lo que mi viejo me tenía una ayuda siempre estaba pero no, estoy más por fuera de la política que por dentro ¿Tú se hablás alemán? ¿Cómo que es eso? No, todavía no hablo alemán pero estoy aprendiendo es un idioma muy difícil pero Felipe me ayuda mucho todos los días pregunto y está, pero la gestión alemán es muy buena a mí me gustó mucho ¿Depende del entrenamiento? ¿Cuál depende de la simpatía personal? ¿O de la capacidad de conquistar al entrenador? ¿Cómo se jure la decisión? Yo creo que también eso influye un poco al final si tenés cierto contacto o cierta intimidad con el entrenador pero yo creo que si un jugador bueno juega con cualquier entrenador y si tenés las condiciones y si entrenás al máximo y si todo el equipo ve que estás entrenando y que demostrás y que sos importante vas a jugar yo creo que claro, eso capaz que al final influye entre dos jugadores que tienen las mismas condiciones y que capaz que tenga más intimidad con el entrenador capaz que tenga más oportunidades pero yo creo que sos un jugador no hay nada eso no te lo quita nadie extraño la comida un poco la carne el asado de Brasil de mi padre pero la comida acá es muy buena todo es de cualidad muchas cosas son baratas pero de cualidad eso está muy bueno acá nos tratamos muy bien como en Sudamérica muchos grises son diferentes pero acá acá nos tratamos muy bien y el técnico habla un poco de español es italiano es muy grande y intentamos comunicar por español y todo y pretendo hablar alemán después ¿y creen que los compañeros del equipo como son latinos? nos entendemos de inglés sí inglés algunos hablan un poco de español también pero son buena gente todos ¿y cuando putea putea en español? putea en español ¿como es el régimen de entrenamiento? ¿como qué? ¿cuánto entrenas? dos horas y media por ahí no más que eso por todos los días ¿y además escribes algo aparte? no, no, todavía no quiero hacer un curso de alemán y así aprender un poco más pero es eso por el cuanto solo juego en el fútbol ¿cómo se ve el mundo brasileño desde acá de Alemania? el pueblo brasileño es diferente es un pueblo no sé acá son son mucho más más verdaderos son mucha gente es verdadera allá pero mucha gente es falsa eso que está bueno en Alemania todos son verdaderos muy sinceros sinceros sí siempre estando con vos ¿y la hinchada? ¿tenés hinchada para vos? sí no, todavía no porque todavía no empecé a jugar por los papeles pero esta semana empiezo a jugar y está bueno ¿esta semana cuándo juegas? este domingo el domingo ¿se televisan los partidos? ¿se televisan los partidos? sí, se televisan o sea que se te va a poder ver este domingo en la televisión sí ¿pero qué juegan este domingo? no sé todavía ¿no sabes? no, no sé todavía ¿y en la tabla de posiciones entre la liga cómo está ubicada? tenemos el décimo quinto pero ahora que empiezo a jugar vamos a intentar mejorar ese equipo pero está muy bueno la competencia alemana está muy buena y sirve todo sirve está bueno es que ahora el fútbol uruguayo si bien tiene muchas cosas para mejorar ha crecido mucho el nivel son buenos jugadores están saliendo muy muchos jugadores de las juveniles que eso es importante también mirar un poco para dentro ¿no? porque siempre mirando para afuera traciendo a otros jugadores siendo que tenés las juveniles y las inferiores te sacan algunos jugadores es importante y seguir relacionado al fútbol creo que es bueno también saber otras cosas estar enterado de otras cosas ya que la carrera de futbolista es muy corta pero si hay lugar a dos me gustaría ser parte de una selección y y sí estar estar más arriba mirar el otro día justo hablando con unos amigos todos siempre me dicen vos no terminas metido en la política y yo creo que capaz que dentro de unos años capaz que no terminas metiendo no tan profundamente pero creo que algún grupo o alguna mano voy a voy a meter por ahí para sí porque tengo muchas ideas ya viví un año fuera del país creo que puedo dar una mano en lo que puedo mostrar y dar una mano porque sí estoy lejos de Uruguay y Uruguay es mi país y tengo todas las cosas ahí y creo que se puede lo que llamo no se puede cambiar o sería por lo que se pueda yo también quiero estudiar bastante después llenar a la cara estudiar bastante para hacer otra cosa para hacer el fútbol me gustaría no sé estudiar otras lenguas y no sé vamos a ver creo que si jugar solo el fútbol no sé no no como que no te no estás tan preparado no estás tan preparado para la vida para todo entonces está bueno está bueno estudiar leer un poco también libros y pero para tu cabeza estar preparado para otras cosas también chicos muchas gracias excelente cualquiera en calma llena de esperanza el alma que se arruga al corazón o al llenediu ll sincerity lleno 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 Gracias por ver el video.